Mirá, nosotros más que artesanías diríamos que somos escultores. Estamos esculpiendo una goma en donde hoy en día es un problema importante. ¿En dónde, demonio, dejamos las gomas? Principalmente por la cantidad de autos que están rodando hoy en todo lo que es en todo el mundo. Entonces empezamos a buscarle el tema de... Buscarle una razón. En realidad se cayó como un juego. Y del juego se hizo pasión. Así que de ahí arrancamos empezando a aprender. El aprender llevó tiempo. Nuestra primera escultura nos llevó cerca de... Dos semanas. Dos semanas. Así que fue bastante. Y así fuimos bajando un poquito los días de aprendizaje. Es todo un aprendizaje, pero bueno, es un producto muy difícil de manejar. No es algo fácil, ya que las gomas de hoy ya no son como las de antes. Ahora vienen ya son todas con radiales, así que tienen alambre. Tienen un montón de cosas que te digo que cuando te lastimas duele bastante. ¿Cómo es ese proceso de creación, digamos, que ustedes ponen en práctica y, bueno, cuando se encuentran con este noble material? Bueno, un poco la ideóloga o la que hace el bosquejo de lo que se va a hacer es Moni. Que ella es un poco, yo le digo la arquitecta de las esculturas, porque ya viene y dice, bueno, ¿qué no hagas un elefante? Y arreglate como pueda. Después un poco es investigar, elegir las gomas, el tipo de cubierta que vamos a ver, buscarle la forma a la cola. Si es un pájaro, hay diferentes formas de cortar para que la cola quede hacia abajo, hacia arriba. O sea, bueno, pues es un proceso de mucha investigación de lo que es la cubierta, o sea, de estudiarla. Porque no ha pasado caso que hemos hecho algo que una vez que da vuelta la cubierta no queda como pensábamos. Bueno, así que hay que hacerla de nuevo, rever que es lo que se hizo mal. Y bueno, un poco la ideóloga de las esculturas es Moni, que es ella la que dice, bueno, quiero que me hagas este animal. Y bueno, después es empezar a cortar, a probar, a hacer uno, a hacer dos, a hacer tres, hasta que termine saliendo. ¿Dónde consiguen ustedes la materia prima para poder hacer? Bueno, nosotros nos da todas las cubiertas, las buscamos en la gomería Niki, Niki Neumáticos, que nos provee, nos guarda todas las cubiertas. Así que agradecimiento a Niki. Y bueno, después juntamos en las gomerías cuando las sacan afuera, así justo pasamos eventualmente con el auto, cargamos y traemos y bueno, vamos acumulando. Porque, como te digo, hay veces que en la primera sale y hay veces que tienen que cortar cuatro gomas para que salga un animal. Pero bueno, es un poco prueba y error, entonces fuimos aprendiendo qué tipo de cubiertas conviene cortar para qué cosa. No son todas iguales, hay diferente dureza, con más alambre, con menos alambre. Si vas a hacer un tucán, necesitas una goma que sea un poquito más dura. Si vas a hacer un loro que tiene que caer la cola, buscas una goma más blanda. Bueno, esto fue todo cortando, aprendiendo, discutiendo mucho con ese Moni. Los domingos lo tomamos como hobby, así que arrancamos en verano 9 de la mañana a probar, con el asado por medio. Y bueno, después es pelearla la goma, pelearla entre nosotros. Y bueno, así fue saliendo un poquito, arrancamos con un portamaceta sencillo. Bueno, ya estamos haciendo, ya digo, cocodrilos que tengo en terminar. Hacemos todo tipo de animales, tucanes, loros. Mónica, contame un poco de eso, de los diseños. ¿Cualquier cosa se puede hacer o hay cosas que por ahí se complican un poco más? Mira, yo trato de investigar un poco por internet porque hay muchísimas cosas para ver. Pero lo que hago es combinarlas. No me quedo con el bosquejo que veo que hicieron. De eso saco algo propio. Y meto dos o tres, o sea, dos o tres imágenes que veo y hago algo diferente. Trato de hacer algo diferente poniéndole nuestra imaginación. Para que no sea igual a nada. Sí, pero sí es un poco, observamos en internet, y ahí van saliendo cosas porque obviamente hoy en internet está, o sea, ves y hay de todo para hacer. Después de ahí de todo a que te salga, hay un largo plazo. Es muy largo el tema. Así que bueno, proyecto algo, venimos acá, lo digo, ¿te parece? Y ahí arrancamos, ¿viste? Sí.